Me encontré a mi novia jugando con su ex Ok chicos, vamos a ver quién los tocó Romina y está con su ex en la misma escuadra Y hace un rato me dijo que no quería jugar conmigo Así que me preparé mentalmente y esto pasó Aquí logré tumbármelo para luego ir por Romina Que también la tumbamos de un tiro Pero me tumbaron y ella se revivió con su habilidad Aún así logramos ganar Pero ahorita venía la peor parte En la siguiente ronda me los topé de frente Intenté tumbarlos pero me tumbaron ellos a mí Y miren lo que pasó Se pusieron a dar semotes en frente de mí Sin importar que los mataran Me encantaría morirme ahora mismo Y aquí fue donde realmente me molesté Después de estar buscándolo por toda la partida Porque no aparecían, los vi aquí Haciendo semotes Y era obvio que lo estaban haciendo Para molestarme Así que los tumbé, los rematé Y por mi bien preferí salirme de la partida Y díganme chicos, ustedes ¿Qué hubieran hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!